Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las pruebas del sector porcícola de esta semana. Entre enero y mayo, las exportaciones de cerdo mexicanas superaron ya las 100.000 toneladas. Sin embargo, esto representó una contracción de casi 17% en tonelaje y de 10% en valor, al cerrar en 402 millones de dólares. La Federación de Exportaciones de Carne de Estados Unidos reportó que hasta abril, México fue el principal destino para su carne de cerdo, al importar cerca de 320.000 toneladas, 25% más que en 2021. Por otra parte, cifras de la Mexican Beef indicaron que somos el tercer principal proveedor de cárnicos porcinos hacia Estados Unidos, luego de lograr un aumento interanual de 58% en los envíos, cerrando con casi 21.000 toneladas. Estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas apuntaron que para el próximo ciclo de cosecha, la producción mundial de soya ascenderá a casi 400 millones de toneladas, 13% más sobre lo proyectado para el actual periodo. El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al Código Penal Estatal para tipificar como delito las malas prácticas que atenten contra el bienestar de los animales en unidades de producción y rastros. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.